Gracias, señor presidente. Señor presidente, señoras y señores diputados. El primer día que yo entré en este edificio fue el 13 de julio de 1977, apenas un mes después de celebradas las primeras elecciones democráticas desde febrero de 1936. Permítame que recuerda una imagen que me acompañará siempre, en el momento en que Adolfo Suárez, exsecretario general del movimiento, estrechó en medio del hemiciclo la mano de Dolores Ibarruri, la pasionaria presidente del Partido Comunista de España. Un gesto que simbolizaba y simboliza la reconciliación de los españoles. Aquel día no pude jurar, guardar y hacer guardar la Constitución por una razón muy sencilla. España, a diferencia de todas las naciones civilizadas de nuestro entorno, no tenía Constitución. España había sido durante muchos años una excepción en Europa. Y si en el interior el régimen presentaba rasgos específicos, en el exterior su anormalidad fue devastadora. La prueba de la irrelevancia internacional de España de entonces es que en las monumentales memorias de Jean Monnet, España no aparece mencionada ni una sola vez. En 1962, el entonces ministro de Exteriores, Fernando Castilla, pretendió romper esta dinámica. De ahí su carta de febrero de aquel año solicitando a Bruselas, cito, una asociación susceptible de llegar en su día a la plena integración. El episodio conocido como contubernio de Múnich demostró de forma palmaria que mientras España no fuese un país democrático, las puertas de Europa permanecerían cerradas. España solo volvería a ser un país como los demás cuando a la muerte de Franco se desencadenó un modélico proceso de transición que fue pilotado por el rey. El pueblo español ratificó por abrumadora mayoría una constitución de todos y para todos, donde se estableció un marco de convivencia capaz de permitir el acomodo de todos los españoles. Gracias a esa constitución, España dejó de estar a la orilla del camino para volver a ser un actor relevante en la escena de la política mundial. Gracias a esa constitución, España se ha reencontrado con el mundo. La vuelta a la normalidad empezó muy pronto. El gobierno del presidente Suárez pidió el ingreso de España en el Consejo de Europa solo seis meses después de celebradas las primeras elecciones. Un año después, a principios de 1979, se iniciaban las negociaciones para la adhesión de España a la entonces Comunidad Económica Europea. En 1982, el presidente Calvo Sotelo solicitó el ingreso de España en la organización del Tratado del Atlántico Norte de la OTAN. Por desgracia, el Partido Socialista se opuso a esta solicitud. En octubre de 1982, el Partido Socialista Obrero Español consiguió un triunfo histórico. El presidente González concluyó las negociaciones que permitieron el reencuentro de España con Europa el 1 de enero de 1986. Ese mismo año, el gobierno socialista convocó un referéndum para ratificar la permanencia de España en la OTAN. España daba un nuevo paso en su vuelta a la normalidad, aunque un paso incompleto porque nuestro país permaneció fuera de la estructura militar. Sólo bajo el gobierno del Partido Popular se recuperó la normalidad total. El 14 de noviembre de 1986, esta Cámara aprobó la autorización al gobierno para negociar el ingreso de España en la nueva estructura de mandos de la OTAN. El gobierno de José María Aznar consiguió una hazaña memorable la incorporación de España a la Unión Económica y Monetaria desde el primer momento. Memorable porque fue el fruto de un empeño colectivo en el que se implicó la sociedad española en su conjunto. Memorable también porque por primera vez en muchos años España llegó a tiempo a su cita con la historia. En 1815 nuestra presencia en el Congreso de Viena fue irrelevante. No estuvimos entre los 49 estados fundadores de las Naciones Unidas. Nos quedamos fuera del Plan Marshall y de la Organización Europea para la Cooperación Económica. Nos perdimos la creación de la OTAN y del Consejo de Europa. No pudimos estar en la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, el primer embrión de lo que hoy es la Unión Europea. Por fortuna, la entrada de España en el euro rompió esta maldición, precisamente cuando ni estábamos ni se nos esperaba. Después de esto, en el año 2003, llegaría la intervención en Irak y tras esta la retirada unilateral de nuestras tropas allí, abriendo una profunda brecha con nuestros aliados y debilitando nuestra posición en el concierto internacional. La moraleja de esta historia, la única moraleja que quiero extraer es clara. Cuando hemos trabajado juntos, hemos hecho las cosas bien. Cuando hemos roto el consenso, nuestra posición en el exterior ha sido mucho más débil. De lo que ahora se trata es de no repetir los errores del pasado, de no reeditar aquella época en que, como dijo Miguel de Unamuno, en España sobraba codicia y faltaba ambición, especialmente en materia de política exterior. El Ministerio de Asuntos Exteriores se llamó tiempo atrás Ministerio de Estado y, precisamente, es una política de Estado la que debemos llevar a cabo. Así, sólo así, España podrá defender los principios y los valores que compartimos con el resto de las naciones occidentales. La democracia, los derechos humanos, la igualdad entre hombres y mujeres, el Estado de Derecho y la economía social de mercado. Es con este espíritu de unidad y de consenso en torno a unos valores que nos son comunes por los que reuní por primera vez en nuestra historia reciente a todos los ministros de Asuntos Exteriores de la Democracia. Juntos, firmamos un artículo que pretende revivir ese espíritu de la transición en el que hacemos una apuesta inequívoca por una política exterior de Estado que ayude a nuestro país a salir de la crisis. A todos ellos, a los ministros que me han presidido en el Palacio de Santa Cruz, mi reconocimiento y mi agradecimiento. Con ese mismo espíritu me dirijo a sus señorías para solicitar su apoyo y colaboración para definir las grandes líneas de la política exterior en los próximos años. Y digo bien, en los próximos años, porque la política exterior no solo debe ser fruto del consenso, también debe ser una política estable y previsible. Es la combinación de estos tres elementos, consenso, estabilidad y previsibilidad, lo que hará de nosotros un socio fiable. Con el mismo espíritu, me reuniré con las distintas delegaciones españolas en el Parlamento Europeo. Es en Bruselas donde se toman hoy decisiones que afectan de manera muy directa al desarrollo de nuestro país. Y es en Bruselas donde los españoles debemos acudir con una sola voz para defender nuestros valores y nuestros intereses compartidos. Es, en fin, con ese mismo espíritu de consenso en torno a valores e intereses comunes, que el Ministerio de Exteriores continuará trabajando en los que siempre han sido los tres ejes claves de nuestra política exterior, Europa, América y el Mediterráneo. Y explorará los nuevos horizontes donde hoy se juega el progreso del mundo. Los ejes tradicionales de la política española son los mismos desde hace casi cinco siglos, pero la forma de abordarlos ha cambiado de manera radical. España tiene que desarrollar una política exterior propia, pero también tiene que contribuir a definir la política de los organismos internacionales de los que formamos parte, Naciones Unidas, OTAN, Unión Europea, Consejo Europeo, OCDE, Comunidad de Naciones Iberoamericanas y un largo etcétera. Y lo debe hacer de acuerdo con el espíritu de los tiempos, porque la política internacional ha cambiado como consecuencia de tres acontecimientos que se han ido sucediendo en el tiempo. Las modificaciones en los equilibrios del poder, la globalización y la crisis del multilateralismo. Las relaciones multilaterales han cambiado muy deprisa como consecuencia de las alteraciones en el equilibrio mundial. La desaparición del bloque soviético dio inicio a un nuevo orden mundial, cuyos equilibrios están aún por definir. Se creyó entonces que la caída del muro de Berlín había alumbrado un orden nuevo definido por una sola superpotencia hegemónica. Frankis Fukuyama llegó a hablar del fin de la historia. El atentado contra las Torres Gemelas y el Pentágono desveló que una sola potencia, por poderosa que sea, no puede definir sola los destinos del mundo. El mundo en que vivimos es un mundo, no es un mundo unipolar, es un mundo multipolar. Las relaciones multilaterales cambiaron también como consecuencia de la obligación, así de la globalización. Hay, así hoy en día, han emergido unos poderes económicos que adaptan decisiones para políticas que se imponen a los estados. A día de hoy, de las 100 mayores economías del mundo, 51 son empresas multinacionales y solo 49 son estados soberanos. El Estado-nación que nace en Vosfalia es en muchas ocasiones demasiado pequeño para resistir con éxito estas presiones. La seguridad, las migraciones internacionales, el cambio climático, la regulación de los mercados financieros, son desafíos que solo de forma conjunta podemos abordar. El tercer cambio es la crisis del multilateralismo. En un mundo en permanente cambio, las instituciones que han venido funcionando desde el final de la Segunda Guerra Mundial se ven impotentes para dar respuestas satisfactorias a los grandes ratos del presente. Hoy nos encontramos con un dilema. Legitimidad frente a eficacia. Órganos inclusivos que representen a la comunidad internacional en su conjunto, frente a instancias restringidas con mayor operatividad. España apostará por un sistema multilateral de geometría variable en el que cada institución pueda aportar soluciones prácticas e innovadoras en su propio ámbito de actuación. Seguiremos implicados en las principales instancias decisorias como el G20, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, del cual aspiramos a formar parte por cuarta vez en nuestra historia en el bienio 2015-2016. Pero si queremos tener un peso específico en el mundo, ocupar el lugar que nos corresponde en la comunidad internacional, debemos decir que somos una gran nación, actuar como una gran nación y ser una gran nación. El primero de nuestros ejes de política exterior es, y ha sido siempre, Europa. La Unión Europea es nuestra vocación natural y el ámbito natural de nuestro desarrollo y crecimiento. Con nuestros socios europeos compartimos valores e intereses. La inmensa mayoría de nuestras relaciones económicas y comerciales son con Europa. El tejido social y productivo, la solidaridad de hecho de la que hablaba Robert Schumann, es tan estrecho y tupido que ya es imposible comprender a España sin Europa y a Europa sin España. Señorías, compareceré próximamente en la Comisión Mixta para la Unión Europea, donde tendré ocasión de exponer las líneas maestras de nuestra política hacia la Unión Europea. Ahora solo quiero referirme a la crisis que está sufriendo Europa. La crisis actual empezó siendo una crisis hipotecaria en algunas zonas de los Estados Unidos, que no hubiese pasado de ser un fenómeno local si no fuese porque vivimos en una economía globalizada. Los llamados activos tóxicos se extendieron por todo el mundo, provocando una crisis bancaria de dimensiones globales que a su vez desencadenó la crisis económica y de empleo más grande que el mundo ha conocido desde el crack del 29. Los gobiernos acudieron al rescate y la crisis financiera derivó en una crisis económica y de deuda soberana en la que todavía estamos inmersos. La historia es sobradamente conocida. Lo que me importa subrayar ahora es que la crisis que está golpeando a Europa con más severidad contra las regiones del mundo es una crisis política, no es una crisis económica. Las cuentas públicas de la zona euro están en su conjunto más equilibradas que las de los Estados Unidos, Reino Unido o Japón. Nuestras cuentas con el exterior también están más equilibradas que las de los americanos, japoneses y británicos. Sin embargo, los inversores mundiales prefieren invertir allí que aquí. La explicación es sencilla. Los inversores dudan de nuestra voluntad de permanecer unidos, de defender la moneda común. Sospechan que lo que tenemos es más bien una zona de cambios fijos reversible en cualquier momento que una unión monetaria sin retorno. Saben desde el principio del euro que una unión monetaria sin una unión política es un proyecto insostenible, una especie de tigre vegetariano. Los padres del euro creyeron, o más bien quisieron creer, que la unión monetaria podría funcionar con una política monetaria común llevada a cabo por el Banco Central Europeo, con un pacto de estabilidad y crecimiento que encorsetase las políticas presupuestarias nacionales y con una ligera coordinación de las demás políticas económicas. Estos fundamentos se completaron con tres advertencias disuasorias. No rescate, no insolvencia y no salida. Más conocidas por su formulación en inglés, no bail out, no default, no exit. El modelo funcionó relativamente bien mientras España vivió sus años de bonanza económica, aunque ya entonces empezaron a detectarse las primeras grietas del edificio. La primera grieta la causó el desplazamiento del ahorro de los países centrales hacia los países periféricos en búsqueda de una mayor rentabilidad, aprovechando la caída de los tipos de interés. Caída de los tipos de interés, que resultaba excelente para los países que tenían que relanzar sus economías, pero que tenía efectos catastróficos en países en que la inflación era un mal endémico. No se midieron adecuadamente los riesgos. Los instrumentos de regulación y de supervisión resultaron insuficientes. La segunda grieta se produjo cuando la mayoría de los países europeos y entre ellos Francia y Alemania, incumplieron el pacto de estabilidad que ellos mismos habían apadrinado. La alegría presupuestaria, combinada con la alegría monetaria, se tradujo en unos días de vino y rosas cuya resaca aún estamos pagando. La tercera grieta es consecuencia directa de la llamada coordinación light de las políticas económicas de oferta. Se pensó que con simples admoniciones morales los Estados miembros podrían en marcha las reformas estructurales que sus maltrechas economías requerían. El resultado de la estrategia de Lisboa en 2005, dos años antes de la crisis, fue desalentador. Las divergencias entre los distintos países de la zona euro no se habían reducido ni un solo centímetro. Nadie prestó demasiada atención a estas grietas hasta que llegó la crisis. En ese mismo momento saltaron por el aire los fundamentos del Eiro y las tres advertencias de Satanás como en la obra de Jardiel Poncela se dieron la vuelta para convertirse en tres maldiciones dantescas. Ya se han producido otros rescates, ha habido una insolvencia al menos parcial y se habla con frivolidad de la posible salida de Grecia del euro. A corto plazo, debemos afrontar tres tareas. Resolver la cuestión de la deuda elena, impedir que los problemas de Grecia se extiendan a otros países y evitar que la crisis desemboque en una recesión económica con grave daño para el empleo. El pacto fiscal, que acabamos de suscribir, servirá para embridar unas economías que estaban claramente desbocadas. Pero eso no basta. Además, hay que estabilizar los mercados para cortar la hemorragia de la deuda pública y hay que poner en marcha instrumentos comunes para evitar una depresión que sería letal. La solución a largo plazo de la crisis pasa por reforzar la arquitectura institucional de la Unión con un gobierno económico que persiga tres objetivos. La disciplina macroeconómica, la sostenibilidad de las finanzas públicas y la puesta en marcha de un plan de crecimiento. Con esto no acaban los deberes que tenemos que hacer en Bruselas. Como he dicho antes, los desarrollaré en la comisión mixta. Me limitaré ahora a enumerarlos. El proceso de ampliación, la definición del marco financiero plurianal 2014-2020, la reforma de la política agrícola común y de la política común de pesca, el desarrollo de un sistema de gobernanza en el espacio Schengen, la puesta en marcha de la iniciativa ciudadano-europea, el desarrollo de la política europea de vecindad, el despliegue efectivo y potente del Servicio Europeo de Acción Exterior y el impulso decidido de las relaciones comerciales de la Unión con terceros países empezando por Rusia. Lamento no poder concluir el capítulo de esta intervención dedicada a Europa sin tener que referirme siquiera brevemente a Gibraltar. Solo hace unas horas he manifestado al Foreign Office que las cosas tienen que cambiar. España y el Reino Unido deben recuperar cuanto antes el diálogo sobre la soberanía del Peñón como se acordó en Bruselas. El llamado foro trilateral, llamado a resolver los problemas diarios de los habitantes de ambos lados de la verja, debe cambiar de formato. Debe pasar a ser un foro cuatripartito en el que estén representados España, el Reino Unido, las autoridades del Peñón y las autoridades del campo de Gibraltar. Gráficamente, dos banderas y cuatro voces. Y desde luego, no es el foro para hablar de soberanía, cuestión reservada exclusivamente a las autoridades españolas y británicas. El eje atlántico es la segunda de las líneas maestras de nuestra política exterior. Con Estados Unidos y con Iberoamérica, compartimos el conjunto de nuestros valores, así como una buena parte de nuestra historia. El español es la lengua nativa de la gran mayoría de los habitantes de Iberoamérica y el segundo idioma más importante tras el inglés en los Estados Unidos de América. América y España defienden intereses parecidos a nivel global. La alianza con América Norte y Sur supone uno de los objetivos estratégicos de la acción exterior de mi gobierno. Con los Estados Unidos nos son un entramado de relaciones que abarga la política, la cultura, la economía, la defensa y todos los campos imaginables. Durante los últimos años, el éxito de las empresas españolas en Estados Unidos ha sido espectacular. El Ministerio de Asuntos Exteriores seguirá apoyando este esfuerzo inversor valiéndose de todas las herramientas a su alcance. El apoyo a la cada vez mayor comunidad hispanohablante, la red de embajadas y consulares, la diplomacia económica y, por supuesto, ese sueño colectivo que se llama la marca España. En el ámbito de la seguridad y defensa, nuestra relación con Estados Unidos seguirá siendo sólida, tanto en el seno de la OTAN como en el seno de las relaciones bilaterales. España autorizó con el gobierno español el despliegue de la base naval de Rota de cuatro destructores de la Armada Americana como parte del componente naval de sistema de defensa frente a misiles balísticos. Se desplegarán en principio en dos fases a partir de finales del 2013. El gobierno ha iniciado las negociaciones para el despliegue en el Comité hispanoamericano. Además, se ha iniciado el estudio para la necesaria modificación del convenio bilateral de 1988 para incorporar la presencia de los cuatro destructores. El texto final deberá ser sometido a la aprobación de las Cortes. Las relaciones entre la Unión Europea en general y España en particular con Iberoamérica han cambiado también. España forma parte hoy de la Unión Europea y debe desempeñar un papel esencial en el diseño de la política europea para Iberoamérica, región que también ha cambiado mucho en los últimos tiempos. Solo hace unos años la Unión Europea crecía de prisa mientras que Iberoamérica sufría lo que se dio en llamar la década perdida. Solo hace unos años el proyecto europeo caminaba a toda máquina mientras que los procesos de integración iberoamericanos se veían entorpecidos por conflictos que muchas veces derivaron en guerras internas. Solo hace unos años Iberoamérica buscaba una alianza estratégica con la Unión para intentar compensar la influencia de Estados Unidos. Las cosas ya no son así. Ahora los países iberoamericanos crecen a velocidades inconcebibles en el viejo mundo. La extensión de la democracia con alguna excepción los ha hecho más prósperos y estables. Ahora el proyecto europeo parece estancado en una crisis interminable mientras Iberoamérica buye en proyectos de integración de muy distintas inspiraciones. Ahora los Estados Unidos modifican sus prioridades geoestratégicas y comerciales y los países iberoamericanos empiezan a mirar hacia el Pacífico. En Iberoamérica el llamado consenso de Washington ha dejado de ser el pensamiento único. Coexisten hoy en el continente sistemas políticos y económicos distintos como en todas las familias. Señorías cada uno tendrá sus favoritos unos preferirán el proyecto del ALBA y otros apostarán por Perú y por Colombia pero no olvidemos que todos somos miembros de una gran familia. La esencia de nuestros pueblos es más fuerte que la circunstancia política que a veces los distancia. Debemos seguir trabajando con nuestros hermanos iberoamericanos para que la libertad la democracia y el respeto de los derechos humanos alcancen los últimos rincones del continente. Tres puntualizaciones en relación a Cuba. El gobierno desea mantener un diálogo fluido con el pueblo cubano con las autoridades y con la oposición. El gobierno considera que no se dan condiciones para modificar la posición común aprobada por la Unión Europea. El gobierno es partida de una interpretación flexible de esa posición común que permita ir graduándola en función de los avances que el gobierno de Cuba vaya realizando en lo que se refiere al respeto de los derechos humanos y al reconocimiento del pluralismo político. En ese marco se podría explorar la posibilidad de un acuerdo bilateral entre la Unión Europea y Cuba. En esa posibilidad que ya aparece prevista en la propia posición común, la cuestión de los derechos humanos tendrá una clara presencia. personalmente quiero manifestar aquí el enorme cariño que siento por Cuba, cariño que me hace desear para Cuba lo mismo que siempre he querido para España. Este año España acoge en la ciudad de Cádiz la cumbre de jefes de Estado y de gobierno iberoamericano. Coincide con la celebración del segundo centenario de nuestra primera constitución que vio precisamente la luz en esa ciudad. La PEPA fue fruto del esfuerzo de diputados de ambas orillas del Atlántico que trabajaron juntos para defender los valores liberales comunes a España y América. No podemos dejar pasar esta oportunidad de crear un hito en el desarrollo de la comunidad iberoamericana de naciones. España es hoy el segundo inversor global en Iberoamérica. La diplomacia económica española colcará sus esfuerzos en afianzar las relaciones comerciales y en facilitar la expansión de nuestras empresas en aquel continente. Impulsaremos las relaciones equilibradas entre las dos orillas del Atlántico sin perder de vista el horizonte de la seguridad jurídica que garantice la ausencia de expropiaciones, un horizonte que debe presidir siempre el comercio entre estas naciones. El auge de Internet y las nuevas tecnologías nos brindan nuevas oportunidades para promover la lengua y la cultura comunista. El gobierno no cejará en su empeño de que ese invoque insignia del español y de la cultura española que es el Instituto Cervantes se convierta en ejemplo del vínculo indisoluble que une España e Iberoamérica. Pero España no debe limitar sus relaciones con Iberoamérica al ámbito regional. A nuestro país le unen vínculos concretos y específicos con todos y cada una de las naciones iberoamericanas. En este sentido el gobierno definirá estrategias con cada uno de los países e impulsará las relaciones bilaterales teniendo en cuenta las peculiaridades de cada uno de ellos. Existen mecanismos de diálogo e interlocución política con seis países iberoamericanos con los que España mantiene relaciones estratégicas plasmadas en acuerdos concretos Argentina Brasil Chile Colombia México y Perú. Mi intención es potenciar estos mecanismos y buscar fórmulas de actuación conjunta en organismos internacionales en cooperación al desarrollo en solución de conflictos o mediación en situaciones de crisis. Es mi intención también seguir trabajando para contribuir a la mejor manera al esfuerzo de los países centroamericanos por el desarrollo y en su lucha contra el crimen organizado y del narcotráfico y sus secuelas de inseguridad. Nuestra política iberoamericana no estaría completa si no mantenemos nuestros esfuerzos para que la Unión Europea no descuide a nuestros socios de la otra orilla del Atlántico. Trabajaremos para que la próxima cumbre Unión Europea América Latina y el Caribe sirva para reforzar y dinamizar los procesos de integración regional y subregional en Iberoamérica. Los acuerdos con Centroamérica y con Perú y Colombia van a ser buena prueba del potencial de esas relaciones. Nuestro esfuerzo de cooperación con Iberoamérica continúa inquebrantable. En tiempos de austeridad es preciso concentrar nuestros esfuerzos en las zonas del mundo donde nuestra presencia tiene un valor añadido. La cooperación española tiene una fuerza indiscutible en Iberoamérica y en ese sentido el Gobierno reafirma su compromiso con el desarrollo de nuestras naciones hermanas. Defenderemos además que la Unión Europea nunca pierda la perspectiva Iberoamericana en su horizonte de cooperación. Con cooperación al desarrollo no se limita a aportar nuevos recursos económicos. Quizá habría que dejar de preguntarse por qué existen países pobres para preguntarse por qué hay naciones ricas y la respuesta la encontraríamos en las prácticas de buen gobierno. Por eso el Ministerio prestará especial atención a lo que se ha venido a denominar gobernanza. En una época de restricciones presupuestarias tendremos que hacer más con menos más calidad más eficacia más transparencia y mayor impacto en nuestras intervenciones. Centraremos nuestros esfuerzos en tres áreas geográficas. Los países más pobres de Iberoamérica, los países del norte de África que se han embarcado en una transición democrática y los países del subsáhara occidental. Centraremos nuestros esfuerzos en tres sectores, la agricultura, la salud y el agua y el saneamiento. Centraremos también nuestros esfuerzos en los organismos multilaterales cuya eficacia en la lucha contra la pobreza es mayor. Me limitaré a recordar aquí algunas reanudaremos nuestras aportaciones al Fondo Global para la lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria suspendidas en el 2012. Reanudaremos también nuestras aportaciones a la Iniciativa Global de Acunas, aportación que no habíamos realizado el año pasado. Reanudaremos finalmente nuestras aportaciones al Programa Global para la Seguridad Alimentaria suspendida en los dos últimos años. seguiremos centrándonos en el Programa de Naciones para el Desarrollo UNICEF, UNICIDA, ONU-Hábitat, etcétera, cuestiones que debatiré con la comisión correspondiente. El tercer eje tradicional de la política exterior española se dirige hacia nuestros vecinos del Mediterráneo. Con ellos compartimos gran parte de nuestra historia. Nuestros interés comunes afectan a la seguridad, a las migraciones y a las relaciones económicas empresariales. El norte de África atraviesa hoy una oleada revolucionaria que recuerda aquella que transformó a Europa en 1820, 1830 y 1848. Con la primavera de decenas de miles de personas han salido a las calles en Túnez, en Egipto, en Siria para pedir libertad, democracia y derechos humanos. Como ha dicho el escritor marroquí Ben Jeloun, un inmenso muro de Berlín está cayendo. Es difícil sino imposible calibrar el calado histórico de las revoluciones al tiempo que se están produciendo. Pero parece indudable que la primavera árabe cambiará la alfaz del mundo tal y como lo conocemos. Algunos tiranos han caído y todos albergamos la esperanza de que otros nuevos no ocupen sus lugares. Confiamos en que esta ola revolucionaria culmine con el establecimiento de sistemas políticos y sociales que garanticen una mayor libertad y justicia para los pueblos de la orilla sur del Mediterráneo. Debemos asegurarnos de que la primavera árabe desemboque en un verano de libertades y en ningún caso en un invierno integrista. Los vecinos de la orilla norte del Mediterráneo y entre ellos España tenemos una responsabilidad hacia los ciudadanos que han salido a las calles en Siria y en el norte de África. Tenemos la obligación de contribuir a que esa libertad y esa justicia que luchan por conquistar pueda depararles también bienestar y desarrollo. Como dice Amartya Sen en Desarrollo Libertad el desarrollo no es un fin en sí mismo sino un medio para llegar a una meta de una carrera que es la felicidad personal. Así en el seno de la Unión Europea solicitaremos que las próximas perspectivas financieras 2014-2020 incluyan líneas de apoyo a los países que inician esa transición. Promoveremos para ellos cuando proceda un estatuto de vecindad preferente una suerte de estatuto avanzado plus que retome lo que ya dijo Romano Prodi todo menos las instituciones. Al mismo tiempo volcaremos los esfuerzos de nuestra diplomacia pública para apoyar los procesos democratizadores. España aportará su experiencia en esa dirección adquirida durante la transición a la democracia. Siria merece sin duda nuestra atención. El régimen de Tabasco tiene que dejar paso cuanto antes a unas autoridades de transición que guíen los pasos hacia la instalación de un régimen democrático representativo e incluyente de todas las fuerzas y comunidades del país. En este sentido y en línea con nuestros principales aliados he llamado recientemente a consultas a nuestro embajador en Siria. Marruecos y Argelia son nuestros socios principales en el Magreb. Marruecos es nuestro vecino más próximo y socio ineludible. El viaje del presidente del gobierno a Rabat antes de que se cumpliese un mes de su toma de posesión y la visita a Madrid de mi homólogo marroquí apenas 15 días después evidencian la intención de ambos países de mantener esa relación privilegiada. En estos encuentros se acordó celebrar en el segundo semestre del 2012 una reunión de alto nivel que determine prioridades así como la agenda del trabajo bilateral para los próximos años. Acabo de regresar de Argelia el otro gran socio Magrebí de España. Tras las reformas aprobadas en 2011 los argelinos tienen una cita electoral el próximo mes de mayo. En los últimos tiempos las relaciones entre Argelia y Marruecos parecen haber mejorado lo cual podría desembocar en una revitalización de la unión del Magreb árabe. Con Marruecos y Argelia fortaleceremos e incrementaremos las relaciones económicas considerando que es la mejor vía para consolidar intereses compartidos. Somos el segundo proveedor y cliente de Marruecos a nivel global y Argelia presenta un horizonte casi ilimitado de oportunidades para nuestras empresas. El Sáhara Occidental sigue siendo una cuestión que toca muy de cerca a los intereses y valores compartidos por los españoles y también la sensibilidad de la mayoría de nuestros ciudadanos. España mantiene un compromiso firme con la búsqueda de, cito, una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable que prevé a la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental en el marco de las Naciones Unidas. Con los países del Golfo seguiremos impulsando nuestras relaciones a todos los niveles. Sus señorías son conscientes de la destacada presencia empresarial española en grandes obras y proyectos que recientemente se ha puesto de manifiesto con la firma por la parte de un consorcio español de un contrato para construir en Arabia Saudita la línea de alta velocidad Meca-Medina. Este proyecto valorado en más de 6.000 millones de euros genera un importante efecto arrastre que no deberemos desaprovechar. El gobierno mantendrá su apoyo para que las empresas españolas puedan aprovechar oportunidades de negocio en países como Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Oman y Cuba. España comparte el objetivo común de toda la comunidad internacional, la consolidación democrática y el desarrollo de Irak tras la salida de las tropas norteamericanas. En lo que respecta al proceso de paz en Oriente Medio, España apoyará la búsqueda de una solución negociada para el conflicto árabe-israelí. Trabajaremos en coordinación con nuestros socios de la Unión para alcanzar la solución de los dos estados, Israel y Palestina, que convivan en paz y seguridad. Como miembro de la comunidad internacional, España comparte una enorme preocupación por el programa nuclear iraní. Es urgente despejar las dudas sobre su eventual carácter no civil. El Gobierno ha demostrado el compromiso de España con sus aliados al apoyar el endurecimiento de las sanciones acordadas en el último Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión el 23 de enero a fin de persuadir a las autoridades iraníes de que no existe otra vía que la negociación para recuperar la confianza perdida. Señorías, el mundo tal y como lo conocemos está cambiando hasta el punto de que apenas sea reconocible. La estructura ha cambiado, como diríamos en términos marxistas, y ahora es preciso alterar la superestructura. En lo que a nosotros concierne, los tres dejes tradicionales de la política exterior española no son suficientes. Estamos en el filo de una nueva frontera, una frontera de oportunidades y peligros desconocidos, una frontera de esperanzas y de amenazas todavía no realizadas. Estas palabras de John Fitzgerald Kennedy en 1960 no podrían ser más actuales. El fenómeno de la globalización en contra de lo que se suele decir es un fenómeno revolucionario. Es frecuente oír que la globalización se resume en un aumento exponencial de los intercambios de mercancías, servicios y capitales. Simplemente no es verdad. Antes de la Primera Guerra Mundial los flujos comerciales y de capital eran ya muy considerables. La globalización lo que ha hecho, lo que ha supuesto es la diversificación de los procesos de producción, la división del trabajo en el seno de los grupos multinacionales que ahora pueden situar a sus empresas prácticamente ad libitum en cualquier lugar del mundo. La globalización ha puesto también de manifiesto la competencia cada vez mayor de los países emergentes. Hasta épocas muy recientes la pujanza económica del mundo en desarrollo se circunscribía a productos de bajo valor añadido. Hoy las nuevas potencias como China e India son líderes en industrias de alta tecnología como la informática y las telecomunicaciones y su competencia empieza ya a afectar al sector servicios. La Unión Europea y España en particular deben hacer un esfuerzo para estar a la altura de este reto mejorando su productividad, adaptando su esquema productivo y defendiendo un marco comercial internacional que proteja la libre competencia en condiciones justas y equitativas para todos. La globalización ha supuesto en segundo lugar el desplazamiento del ahorro que tradicionalmente se dirigía hacia los países desarrollados y que se ha ido orientando progresivamente hacia los países emergentes con lo que ahora tenemos que competir para captar recursos financieros. El mundo emergente presenta cotas de crecimiento muy superiores a las europeas y el capital por su propia naturaleza fluye hacia lugares donde encuentra mayor rentabilidad. La globalización en tercer lugar ha creado un escenario donde la economía financiera desempeña un papel estelar. En 2010 el valor de las transacciones sobre los mercados de cambio fue 72 veces superior al de los intercambios comerciales. Grandes sumas de dinero gestionadas por fondos de pensiones y fondos especulativos domiciliados las más de las veces en paraísos fiscales navegan por las autopistas de la información en busca de beneficios derivados de un simple cambio de divisas. La volatilidad es la norma y cualquier percepción de incertidumbre cambia la coyuntura de forma dramática. En un panorama dominado por la economía financiera la confianza es una vez más la clave del sistema. Más allá de las implicaciones específicamente económicas la globalización es un fenómeno transversal que ha hecho emerger nuevos ratos que aún tenemos que resolver. La globalización ha supuesto una transformación de los movimientos migratorios mundiales. Hoy estos están compuestos por personas que salen de sus países buscando una vida mejor para sí mismos y sus familias con sus correspondientes dramas humanos. La inmigración aporta diversidad y dinamismo a unas poblaciones envejecidas pero supone al mismo tiempo un enorme reto de integración. España que en el pasado había sido patria de origen de muchos inmigrantes se transformó en país de inmigrantes para que vienen del otro lado del Atlántico pero también del Mediterráneo y del África subsahariana. Este hecho ha provocado que las políticas de control de las migraciones y sobre todo de integración de los inmigrantes pasaran al primer plano de nuestra actualidad política sin olvidar la otra cara de la moneda que es la cooperación con los países de origen. En la actualidad la crisis económica ha forzado a muchos de nuestros ciudadanos a buscar empleo en otros países lo cual nos demuestra una vez más la importancia de la política de protección de los españoles en el exterior. Es obligación del gobierno de cualquier gobierno crear las condiciones para que ningún español se vea obligado a emigrar por razones económicas. Sin embargo mientras llega ese momento es deber de nuestras representaciones en el interior asistirles en su incorporación a su incorporación en una nueva realidad. Permíteme que les dé unas cifras muy significativas. Según los datos disponibles del padrón de españoles residentes en el extranjero que empezó a publicarse en 2009 en enero de ese año de 2009 había un millón cuatrocientos setenta mil españoles residiendo en el extranjero. Desde entonces hasta enero del 2011 en tan solo dos años el número de españoles residentes en el exterior aumentó en doscientos treinta mil llegando a la cifra de un millón setecientos mil. Esta cifra y esta tendencia tenemos necesariamente que tenerlas en cuenta. Asimismo ha habido un cambio en cuanto a la naturaleza de los motivos por los que los españoles deciden residir en el extranjero con un creciente número de jóvenes y de profesionales con calificación en sectores específicos que viajan al exterior para desarrollar su vida profesional o para integrarse en los mercados laborales locales. Pues bien el apoyo y tutela de los intereses de nuestros compatriotas ya establecidos fuera de España y para estos nuevos desplazamientos que se están produciendo al exterior nuestras embajadas la importante red consular de que dispone España con 183 oficinas sabrá responder. Prestaremos apoyo a todos aquellos ciudadanos españoles que así lo precisen. De hecho hemos puesto en marcha un proyecto de modernización de las páginas web de los consulados para que contengan información concreta y práctica de los requisitos que deben cumplimentar los españoles que quieran trabajar fuera. No es concebible en los tiempos que vivimos que un joven que quiera ganarse la vida en el exterior se encuentra a solas con un billete low cost en un aeropuerto desconocido sin ningún tipo de ayuda. Estoy segura de que en este sentido las empresas españolas ya instaladas en el exterior colaborarán con nosotros de forma decidida. La nueva globalización ha traído también el reto del terrorismo como amenaza global. Hasta el 11 de septiembre del 2001 el terrorismo era un fenómeno local. En un mundo en que las fronteras están cada vez más desdibujadas el terrorismo internacional que tiene su origen en el Mediterráneo en Asia o en África subsahariana se ha transformado en una de las principales amenazas a la seguridad internacional. El terrorismo global solo puede combatirse desde una acción combinada de toda la comunidad internacional. Por ello el gobierno continuará apoyando las iniciativas multilaterales en particular en el seno de la ONU que tienen como objetivo la lucha contra el terrorismo en todas sus formas. Quiero dirigir mi recuerdo emocional y transmitir todo nuestro apoyo a nuestros compatriotas que permanecen hoy secuestrados en África así como a sus familias y garantizar a sus señorías que el gobierno está haciendo todo lo que está en su mano para su pronta recuperación. El cambio climático es otro de los paradigmas de la globalización en tanto que fenómeno mundial que no conoce fronteras. El camino hacia la sostenibilidad es un claro ejemplo de teoría de juegos donde la acción aislada de un solo elemento de la sociedad internacional carece de utilidad. En lo que respecta al cambio climático o ganamos todos o perdemos todos. Por eso trabajaremos en la cumbre de Río Plus 20 que se celebrará el próximo mes de junio. Uno de los grandes retos de la globalización otro más es también la creciente homogeneización de los patrones culturales. Las nuevas tecnologías han ido difuminando las fronteras culturales y dando paso a una nueva cultura postmoderna que demasiado a menudo se caracteriza por la simplificación y por la falta de rigor. España apuesta por una cultura que huya de estereotipos una cultura donde el todo sea más que la suma de las partes. Nuestro reto consiste en presentar y presentar nuestra identidad como elemento central de lo que hemos dado en llamar marca España. Una marca España que se da vital importancia si deseamos aportar valor añadido a nuestras empresas que desean internacionalizarse. Hemos visto a grandes rasgos que la globalización ha traído consigo una serie de retos que dibujan una escena internacional completamente distinta de la que había antes de su llegada. Como bien decía Kennedy estamos al filo de una nueva frontera que como ocurre siempre tiene ganadores y perdedores. Entre estos ganadores de la globalización es forzoso hacer una referencia a la región de Asia Pacífico que se ha convertido ya en el centro de gravedad de la economía mundial. En Asia convergen todas las grandes corrientes del siglo XXI los grandes desafíos de la comunidad internacional y las oportunidades más claras para el desarrollo del planeta. El Pacífico es ya hoy el océano del presente. Asia se ha convertido en uno de los motores de la economía mundial. El último tren que permitirá a nuestras empresas penetrar en los países emergentes del continente está a punto de partir y nos encontramos frente a una última oportunidad para no perderlo definitivamente. La región de Asia Pacífico es uno de los ámbitos geoestratégicos de mayor entidad. El futuro de Asia pasa no solo por un Afganistán económicamente viable y con una estructura política sólida. Pasa también por un Pakistán e India estables y prósperos, por una península coreana sin tensión nuclear y por un mar del sur de China carente de conflictos. En todo ello, España y la Unión Europea deben ser activos con el objetivo de asegurar la estabilidad internacional y de mantener una presencia influyente allí donde las grandes decisiones van a ser tomadas. Asia vive también un proceso de integración regional incipiente. España debe apoyar los diferentes proyectos surgidos en Asia para su integración económica y fomentar el desarrollo de instituciones multilaterales como ASEAN como forma de potenciar el crecimiento económico y la estabilidad política. España tiene una decidida voluntad de profundizar en las relaciones con los países de la región Asia-Pacífico. Tenemos que incrementar y fortalecer nuestra presencia en el área. Tiene con los seis miembros que cuenta nada menos que con seis de los miembros del G20 con la mitad de la población mundial y con el 80% de las reservas globales de divisas. España tiene un claro interés para aprovechar las altas tasas de crecimiento y las oportunidades por ejemplo en el campo de las infraestructuras. Especial atención debemos prestar a China. Países como Francia y el Reino Unido tienen un despliegue diplomático y consular más de diez veces superior al español tanto desde el punto de vista personal que trabaja en la embajada como del número de consulados abiertos. En los últimos años España y China se han esforzado por desarrollar y profundizar las relaciones bilaterales hasta el punto de que China considera a España como uno de sus mejores amigos dentro de la Unión Europea. La India está también llamada a convertirse en una gran potencia mundial. España profundizará en las relaciones bilaterales basadas en una amplia coincidencia de intereses y valores como la defensa de la democracia y el Estado de Derecho, la lucha contra el terrorismo y la prohibición y solución de conflictos por medios pacíficos. Es preciso intensificar los esfuerzos para que nuestras relaciones políticas, económicas y culturales se sitúen al nivel que corresponde a la dimensión de nuestras economías, a nuestra respectiva posición geoestratégica y a nuestro peso político en el orden internacional. Al hablar de la globalización es forzoso referirse a la pobreza. Los objetivos del desarrollo del milenio ya señalaron la lucha contra la pobreza como una aspiración compartida de toda la sociedad internacional. Para lograr que esta lucha tenga un mayor impacto es preciso ser más estratégicos, más selectivos, priorizar nuestros objetivos y concentrar nuestros recursos allí donde nuestra experiencia pueda aportarnos valor añadido. África subsahariana es la región más pobre del planeta. Es una región que plantea retos que desbordan las fronteras y afectan a la comunidad internacional y a España en particular, siendo los retos más importantes el deterioro de la seguridad en el Sahel o en el cuerno de África, los efectos del cambio climático o los grandes movimientos migratorios. Se trata también de una región que ofrece grandes oportunidades, una población joven, altas tasas de crecimiento económico, un gigantesco potencial comercial y desarrollo en infraestructuras. Un claro ejemplo son los miembros de la comunidad económica de Estados de África Occidental con los que España mantiene una relación estratégica o países como Etiopía o Zandique, Sudáfrica o Angola. Nuestra historia, cultura e idioma compartido nos obligan a prestar especial atención a Guinea Ecuatorial. Es este uno de los lugares del planeta donde la cooperación española goza de un elevado valor añadido. Tenemos especial interés en fortalecer y ampliar relaciones con Guinea Ecuatorial para aprovechar nuevas oportunidades económicas pero recordando que su crecimiento ha de sustentarse sobre un mejor gobierno y desarrollo institucional que España seguirá apoyando. Como no podía ser de otro modo España mantendrá su compromiso con el principal de los objetivos de desarrollo del milenio la lucha contra la pobreza extrema. Resulta intolerable que en pleno siglo XXI sucedan catástrofes como la crisis alimentaria en el cuerno de África una pavorosa realidad que afecta a millones de seres humanos. En consecuencia con las directrices aprobadas en el seno del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE España también continuará dirigiendo sus esfuerzos hacia el alivio de esta lacra. Una vez explorados los horizontes que debe contemplar la diplomacia española quiero decir algunas palabras sobre política de seguridad. Es obvio que su diseño corresponde principalmente al Ministerio de Defensa pero no es menos cierto que no puede definirse una política de defensa coherente sin haber definido previamente una política exterior también claramente coherente. Para apoyar esta tesis traerá a colación la vieja cita de Von Clausewitz nada original la guerra es la continuación de la política con otros medios. Y es que tampoco en materia de seguridad España puede comprenderse como un país aislado. Nuestra política de seguridad y defensa debe imbricarse necesariamente en el marco de la Unión Europea y más allá en la Alianza Atlántica y en el propio sistema de seguridad colectiva que dibuja la Carta de las Naciones Unidas. La seriedad la previsibilidad y la fiabilidad serán los principios que inspiran el conjunto de la política exterior pero especialmente de seguridad de este gobierno. La seguridad de nuestros ciudadanos nos exige hoy actuar en diversos escenarios algunos de ellos muy alejados de España. En la actualidad las operaciones de más entidad en las que nuestras fuerzas armadas participan son la ISAF en Afganistán bajo el paraguas de la OTAN fin uno en el Líbano con las Naciones Unidas y dos en el cuerno de África de la mano de la Unión Europea. En Afganistán tenemos desplegados 1.521 militares y 40 guardias civiles que garantizan la seguridad en las regiones en las que están desplegados e instruyen a las fuerzas armadas nacionales. En el Líbano tenemos desplegados 1.050 hombres y mujeres y es posible que nuestra participación así como la de nuestros aliados se vaya reconsiderando progresivamente. En el cuerno de África participamos en la operación marítima Atalanta contra la imperatería en el Índico 261 efectivos y ayudamos a formar el ejército Shemalí en Uganda en el marco de la operación Training Mission con 13 efectivos. Mañana mismo salgo hacia Londres para participar en la conferencia que debatirá sobre la problemática de Shemalia desde un enfoque integral que incluye las cuestiones de seguridad. Desde aquí quiero rendir un homenaje a los hombres y mujeres de nuestras fuerzas armadas que han perdido su vida en misiones internacionales y a todos aquellos que la siguen arriesgando en operaciones de gran peligro. Nuestras tropas realizan una excelente defensa de la paz y seguridad internacionales que merece el mayor de los reconocimientos. Solo una palabra más sobre estas misiones. Entramos juntos y saldremos juntos. España honrará sus compromisos con sus aliados y la reducción de nuestra participación en esas misiones solo se hará de común acuerdo con ellas. El mismo principio de país serio de socio fiable y responsable lo aplicaremos a las nuevas amenazas que se perfilan en el horizonte. Me refiero a Siria y a Irán donde también iremos de la mano con nuestros aliados. A todos ellos les he transmitido que España ahorrará sus compromisos aunque ello nos suponga un enorme esfuerzo. Sacrificio muy evidente en el caso de Irán país del que importábamos buena parte del petróleo que consumimos. Pero como más vale prevenir que curar este gobierno reafirma el compromiso de nuestro país con la no proliferación y el desarme. España participará en la cumbre sobre seguridad nuclear que se celebrará en marzo en Seúl. Como saben sus señorías España desempeña junto a Estados Unidos y Rusia un papel activo en el marco de la iniciativa global contra el terrorismo nuclear en tanto que coordinador del programa internacional de actividades que desarrollará en los próximos años. El gobierno participará también activamente en las negociaciones para concluir el tratado internacional sobre el comercio de armas que culminará en la conferencia que tendrá lugar en Nueva York el próximo mes de julio. En este ámbito defenderemos una regulación responsable del comercio de armas de acuerdo con los principios más exigentes. La política común de seguridad y defensa forma parte integral de la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea y su desarrollo y fortalecimiento es esencial para que la Unión pueda alcanzar su ambición de ser un actor global con peso. La política de seguridad y defensa es una de las tres D's que deben guiar la acción exterior diplomacia desarrollo y defensa ya que incluye capacidades militares pero también instrumentos políticos diplomáticos legales y de desarrollo. En casos como el español donde el presupuesto de defensa es ajustazo es preciso abordar tres cuestiones principales. En primer lugar hay que tratar las capacidades militares con el objetivo de hacer más con menos. El ejemplo es la operación Atalanta en la que se comparte apoyo logístico vigilancia marítima y capacidad aérea. Cada vez que se demanda una mayor participación de la Unión en conflictos internacionales por lo que la cooperación entre los socios y con otros países es más importante que nunca para evitar duplicidades y solapamientos. En segundo lugar hay que abordar las capacidades civiles imprescindibles en las misiones de gestión civil de crisis. Los medios militares por sí solos no generan paz, seguridad ni estabilidad. La acción de la Unión Europea a través de la política de seguridad y defensa común aporta un valor añadido en el ámbito civil. 17 de las 24 misiones y operaciones europeas han tenido naturaleza civil. En tercer lugar debemos profundizar en la cooperación en este ámbito con otros socios internacionales. en este sentido abundan los ejemplos como la colaboración con las Naciones Unidas, la OTAN o la Unión Africana. La Unión Europea, señorías, nunca podrá tener una política exterior creíble ni ser un actor global que aspira a ser sin una política de comunidad y seguridad robusta, responsable y eficaz. Un desafío con el que España está plenamente comprometida. Los tratados que rigen la Unión Europea en su formulación actual respetan las obligaciones derivadas del Tratado del Atlántico Norte para aquellos Estados miembros que lo son también de la Alianza, reconociendo que la defensa común se realiza en gran medida en el seno de la OTAN. La asociación estratégica establecida entre la Unión Europea y la OTAN en materia de gestión de crisis se basa en valores comunes y en la indivisibilidad de la dimensión de la seguridad en el siglo XXI. Mientras que la OTAN sigue siendo la base de defensa colectiva de sus miembros, la política europea de seguridad y defensa ha añadido al abanico de instrumentos de que ya dispone la UE la capacidad para realizar independientemente operaciones de gestión de crisis. Para este gobierno el desarrollo del vínculo transatlántico constituye una prioridad. La OTAN es el foro por antonomasia para tratar los aspectos de seguridad y defensa que afectan a ambas orillas del Atlántico. La cumbre de la OTAN que se celebrará en Chicago el próximo mes de mayo será una buena ocasión para evaluar los avances registrados desde la celebrada en Lisboa a finales de 2010. Deseamos que la OTAN renovada sea más apta para afrontar los nuevos retos globales. El ámbito de seguridad y defensa en el marco de la Unión Europea de la Alianza Autáctica de las Naciones Sudías es el ejemplo por experiencia de la combinación entre valores e intereses. Me referiré a la marca España con más detalle más adelante pero nuestras Fuerzas Armadas son un componente más de la marca España. Un elemento indisoluble de la imagen de nuestro país como aliado fiable y responsable comprometido con la defensa de la democracia y de los derechos humanos en tanto que núcleo duro de nuestro interés internacional. Señorías como he dicho antes el mundo está cambiando. No podemos afrontar los retos de la globalización utilizando simplemente los instrumentos que nos ha legado la diplomacia tradicional. Nos encontramos señorías en pleno siglo XXI trabajando con herramientas que datan del siglo XIX. La globalización ha modificado nuestra percepción del espacio y del tiempo. También han cambiado las interrelaciones entre los distintos actores de la escena internacional. Existe una sobreabundancia de información y los estados al igual que el resto de los actores necesitan más que nunca una imagen sólida que respalde su posición en el mundo. El poder duro de naturaleza económica política y militar tiene que verse respaldado por un poder blando de naturaleza mucho más intangible dando lugar a eso que se ha llamado dado en llamar poder inteligente. En ese mundo globalizado los instrumentos políticos de la diplomacia tradicional no bastan. Tienen que complementarse con las herramientas de la diplomacia económica y de la diplomacia pública. La diplomacia económica la primera a la que me quiero referir está llamada a ser una de las grandes protagonistas de nuestro tiempo. Los intereses de España en el exterior son en gran medida intereses económicos y tienen a las empresas como protagonistas. En las dos últimos décadas las grandes empresas españolas han multiplicado su internacionalización hasta el punto de que hoy el 60% del volumen de negocio de los miembros del IBEX se obtiene en el extranjero. Tenemos 3.000 empresas españolas con presencia estable en los mercados exteriores como exportadoras inversoras proveedores de servicio o realizadoras de obra. En estas circunstancias es claro que las administraciones públicas deben dar el do de pecho y el ministerio de exteriores desempeñará un papel fundamental apoyando reforzando y difundiendo la labor que yace desde años el IBEX y la red de oficinas comerciales. En aquellos lugares en que además de nuestra embajada o consulado exista una oficina comercial reforzaremos el papel del embajador como apoyo a su labor aportando valor añadido. Pero allá donde no haya una oficina comercial de España nuestra embajada o consulado acentuará su misión específicamente económica. Se reforzará la formación de los diplomáticos para que puedan prestar con mayor eficacia un apoyo a las empresas ayudándoles a establecer contactos con el tejido empresarial local y asesorándoles sobre condiciones políticas económicas y administrativas. En la actualidad hay 47 capitales en las que contamos con embajada pero no con oficina comercial. Hay 54 ciudades más en las que existe un consulado de España pero no una oficina comercial. Dotar a estas embajadas y consulados de un mandato específicamente económico ampliará nuestra red comercial en más de 100 oficinas de apoyo a nuestros empresarios. Por su parte la diplomacia pública es nuestra principal baza para aumentar ese poder blando del que hablan los teóricos. La imagen de nuestro país es sólida gracias a nuestra larga historia a nuestra lengua a nuestros artistas a nuestros deportistas a nuestros gastrónomos y diseñadores de moda a nuestros ciudadanos. Tenemos una amplia red de instrumentos de diplomacia pública que van desde el Instituto Cervantes a la red de casas con sede de España a nuestras consejerías culturales a la Fundación Corolina a la propia agencia de cooperación. Es preciso identificar los intereses que queremos defender y los valores que queremos transmitir y coordinar a todos los actores que gestionan la imagen de España para ser capaces de influir en la percepción que los ciudadanos de otros países tienen de nosotros. La diplomacia económica y la diplomacia pública convergen en una piedra angular la marca España un proyecto que desea anuar todas las voces que componen ese coro que es la imagen de España y dotarles de una única partitura. La principal prioridad de este gobierno es crear empleo y para ello necesitamos potenciar nuestra actividad económica en el exterior utilizando todos los recursos a nuestro alcance. Uno de ellos señoría es la marca España. Pero la marca España será de todos y para todos y por todos o simplemente no será. Como dijo Manuel Azaña hace décadas cuando se debatía el Estatuto de Autonomía de Cataluña el organismo de gobierno de la región es una parte del Estado español no es un organismo rival ni defensivo ni agresivo sino una parte integrante de la organización del Estado. La variedad de España está en el corazón mismo de su naturaleza pero debemos fomentar el trabajo conjunto y crear cauces de coordinación si no queremos que esa imagen se rompa en mil pedazos que naveguen cada una en dirección distinta. Sus señorías conocen bien el ofrecimiento que he realizado a las comunidades autónomas para que puedan acoger en las embajadas de España a sus funcionarios en el exterior con objeto de atender mejor sus intereses aprovechando sinergias ahorrando medios en el momento de restricciones presupuestarias y evitando duplicidades. Hasta la fecha hemos recibido dos respuestas positivas por escrito una del gobierno de la Rioja y otra de la Junta de Galicia. Con la primera firmaremos muy pronto un protocolo general de colaboración para la incorporación en una de las misiones diplomáticas en Bruselas de la oficina que el gobierno regional tiene en dicha capital. En relación con Galicia hemos ofrecido ya a la presidencia de la Junta un protocolo general de cooperación para que sus oficinas y organismos en el exterior puedan ubicarse en los locales de las misiones diplomáticas en que se acuerden. También la Generalitat de Cataluña ha propuesto integrar en la representación permanente de España en la UNESCO a un agente. A estos efectos he remitido también un proyecto de protocolo de colaboración para que lo examinen y pueden integrarse en nuestra misión ante ese organismo si así lo desean. Tenemos constancia de una reacción igualmente positiva por parte de los gobiernos autónomos de Cantabria, Comunidad Valenciana, Aragón, Canarias y Castilla y León. Con el mismo afán de crear sinergias entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas en materia de política exterior, acabo de dirigirme por carta a los presidentes de todas las comunidades autónomas ofreciéndoles la posibilidad de que algún funcionario diplomático se incorpore a sus servicios centrales para aportarle su experiencia en materia de relaciones exteriores y servir de cauce especial de comunicación con este ministerio. Es obvio que las comunidades autónomas tienen intereses legítimos que defender más allá de nuestras fronteras y que pueden y deben contribuir de manera muy significativa al desarrollo de nuestra actividad económica en el exterior. Pero debemos remar todos juntos. La Administración central, las autonómicas y las empresas en una misma dirección que ha de ser el crecimiento económico y el bienestar de nuestros ciudadanos. Voy terminando. La apuesta por la diplomacia económica y la diplomacia pública deben completarse con una tercera tarea, la reforma del servicio exterior para adaptarlo al siglo XXI. El servicio exterior del Estado ha sido un destacado partícipe en la transformación que desde la transición se ha operado en la imagen internacional de España. Pero ahora debemos adaptar ese mismo servicio exterior a un mundo que está cambiando, que ya ha cambiado, al mundo que surge de la globalización. Hay que conformar un servicio exterior que sirva a los intereses de España y que defienda nuestros valores más allá de nuestras fronteras. Someteré un anteproyecto de ley de servicio exterior diseñado para adecuar sus procedimientos a la realidad externa e interna, dotarle de sus indispensables dotaciones presupuestarias, flexibilizar las normas que lo regulan y dotarse de los medios humanos y materiales necesarios para lograr los objetivos de política exterior que el gobierno establezca. esta propuesta será sometida a la consideración de todos los departamentos interesados y comunidades autónomas y consultada a todos los ministros de asuntos exteriores de la democracia. Será después abierta a toda la sociedad. La política española, señorías, se enfrenta en la actualidad a la difícil tarea de hacer frente a las demandas de una situación interior compleja y en rápida evolución, con unos recursos limitados y cuyo incremento dada la actual coyuntura económica es difícil de plantear. Los retos a los que nos enfrentamos son, sin embargo, muy importantes y es de vital importancia para nuestro país afirmar su presencia en determinadas partes del mundo. En este sentido, será probablemente necesario acometer el cierre de algunas de nuestras unidades de despliegue exterior destinando los recursos materiales y de personal que se liberen a la apertura o refercimiento de otros que hoy resultan de mayor prioridad. En estos momentos de austeridad debemos concentrar nuestros recursos allí donde mejor sirven a nuestros intereses sin olvidar nuestros valores y ser capaces de desarrollar la necesaria flexibilidad que nos permita llevar a cabo nuestra tarea con la mayor de las eficacias. Con este propósito me he entrevistado ya con Lady Ashton, con el secretario general del Servicio Europeo de Acción Exterior Pierre Vimont para adelantarle una propuesta de incorporar funcionarios españoles a las delegaciones de la Unión en los lugares donde desde España reconseguir su despliegue de embajadas al tiempo que siguen desarrollando algunas funciones de carácter nacional. Una figura innovadora entre el diplomático que se incorpora plenamente al servicio diplomático europeo recién creado y al funcionario español que únicamente comparte despacho e infraestructura de apoyo con los restantes miembros de la delegación de la Unión. El mundo, señorías, está cambiando y España no puede quedarse atrás. Debemos evolucionar para que la defensa de nuestros valores e intereses nos lleve al lugar que nos corresponde en la comunidad internacional. Nuestra historia, nuestra cultura, nuestra lengua, nuestras empresas, nuestros ciudadanos, nos sitúen en una posición privilegiada en el mundo globalizado en que nos ha tocado vivir. Pero necesitamos el impulso que ha de proporcionar esa política exterior del Estado, ese consenso entre todas las fuerzas políticas que hará de nosotros el aliado fiable y previsible que siempre hemos querido ser. Solo remando todos juntos lograremos alcanzar nuestro objetivo compartido que es el bienestar de nuestros ciudadanos. Soy, señorías, un firme partidario del consenso. La pasión para unar voluntades en pro del bien común es, tal vez, el principal hilo conductor de mi ya larga carrera política que, como les decía al principio de interrupción, se inició en esta casa hace ya 35 años. Hoy, igual que entonces, es mucho lo que está en juego y es la hora de los grandes gestos como aquel que protagonizaron a Adolfo Suárez y a Dolores Ibarri. Muchas gracias. 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 Gracias.